¡Atención y bailar! ¡Galacer, atrapiar! ¡Millamil, 90 de pecho! ¡Ay, Murillo, mi hijo, lo desperté! ¡Qué pena! Lo veo tan cansado que lo voy a mandar con sus amigos de Crucero por el Caribe. Ojalá todo pasara tan fácil como las promociones de Águila Light. Busca y junta las mitades y gana de 350 cámaras digitales Sony y 30 Crucero Royal Caribbean para 4 personas. Recuerda, solo tienes que juntar el premio. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!